La deslumbrante cena de gala en honor de los emperadores de Japón. Esta noche, el palacio de Buckingham ha vuelto a abrir sus puertas para un evento de gran gala, el banquete de estado que el rey Carlos III de Inglaterra y su esposa la reina Camila han ofrecido en honor de los emperadores de Japón, Naruto y Masako. Una casi vuelta a la normalidad después de unos meses convulsos, el rey Carlos ha querido recibir con todos los honores al emperador de Japón y para ellos, la corte, se ha revestido con deslumbrantes tiaras y con decoraciones. Aunque el rey Carlos se encuentra muy recuperado de sus problemas de salud y ya tiene una agenda llena de actos, pero sí que hemos echado en falta al miembro de la casa real que atrae todos los focos por su elegancia, la princesa de gala es Kate Middleton. Quien sí ha asistido es su esposo, el príncipe Gwilyan. Tanto la reina como la emperatriz lucieron sendos vestidos de un blanco impoluto que resaltaban sus respectivas joyas. La emperatriz lució una de las más importantes del joyero imperial, la tiara del crisantemo, que acompañó con un magnífico doble collar de diamantes. En cuanto a la reina Camila, repitió la que parece ser su tiara favorita, la tiara de rubíes birmanos, otro aumentando la apuesta con un collar triple de diamantes. Pero quien nos dio la sorpresa fue la duquesa de Edimburgo, Sofía, esposa de príncipe Eduardo, quien por primera vez lució una tiara de la colección real en vez de una suya. Algo impensable en tiempos de Isabel II, la reina Camila se mostró más generosa y le permitió portar la tiara de flor de loto que anteriormente ha sido usada por la princesa Kate. A continuación, veremos estas joyas en detalle. Tiara imperial del crisantemo. Engastada únicamente con diamantes y diseñada en torno al sello imperial de Japón, tan solo la emperatriz puede lucirla. Fue fabricada originalmente para la emperatriz Temei en 1917 por la prestigiosa casa de joyeros japonesa Mikimoto. Debe su nombre a que incorpora varios broches de crisantemos, que son el emblema de la familia imperial, intercalados entre figuras de hojas de diamantes. Tiara de rubíes birmanos. Tiara de diamantes y rubíes que presenta un diseño en forma de rosas con los pétalos en colores rojo y blanco, colores que son característicos de la llamada rosa Tudor. Fue encargada en 1973 por la propia Isabel II, utilizando 96 rubíes ofrecidos por el pueblo de Birmania a la reina Isabel II como regalo de bodas en 1947 y con los diamantes de otra tiara desmantelada, también regalo de bodas por parte de un rey de la India. Tiara de flores de loto. Bandó de elementos de flor de loto de diamantes y rematados por perlas redondas. Realizado en 1923 por la Casa Garrard para la reina madre, reutilizando diamantes y perlas de un collar que le había regalado su esposo, el futuro rey Jorge VI, como regalo de bodas. Bastante usada por la princesa Margarita en su juventud, recientemente ha vuelto a los medios ya que ha sido rescatada por Catalina, la princesa de Gales. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darnos un like o visitad nuestro sitio web. Nos vemos en el próximo vídeo.